Así como esa mujer necesitó solamente tocar el borde de tu manto Así te invito a que con fe extiendas tu mano hoy Para que recibas la libertad, la sanidad de nuestro Señor Él está a tu lado Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería, yo sé Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo pudiera acercarme a Él Libre sería, yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús Sienta su presencia Toca, Él está a tu lado Si tan solo Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo Si tan solo pudiera oír su voz Libre sería, yo sé Libre sería, yo sé Porque delante de ti Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús Sienta su presencia Tócalo Él está a tu lado